Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día me ha tomado una pausa en mi vida para explicarles qué es el método Pomodoro que hablé en el video anterior, que es, aparecerá por acá la tarjeta Este método me ha ayudado demasiado en esta época que he estado trabajando acá desde casa así que se las quiero compartir pero antes de empezar, por favor, suscríbete por acá dale dedito para arriba a este video y sígueme en mis redes sociales que están en la descripción y aparecerán por acá abajo así que amigos, ¡vamos! Más de alguno, en esta época de teletrabajo, tendrá más de algún problema en organizarse para trabajar y realmente un problema porque uno acá en casa se distrae mucho se distrae viendo televisión, haciendo aseo, cocinando, preocupándose de la mascota, de los niños entonces es muy difícil llegar a un estado de concentración óptimo para trabajar Bueno, y acá les compartiré una estupenda solución que ojalá les ayude demasiado a su día a día en estos días que estén trabajando en casa y que no solamente para trabajo, también aplica para todos los que están estudiando o enfocados en terminar alguna tarea Pero la primera pregunta que les responderé es ¿Qué es el método Pomodoro? En simples palabras, es un método para administrar el tiempo enfocado en terminar una tarea Y la otra gran pregunta ¿Cómo funciona este método? ¿Cómo lo aplicamos en nuestro día a día? Para esto, tenemos seis pasos que hay que cumplir Primero, debemos decidir la tarea o actividad que vamos a realizar El segundo paso es poner el temporizador en 25 minutos 25 minutos es porque un Pomodoro equivale a esta cantidad de tiempo Trabajar en la tarea de manera intensa hasta que el temporizador suene Evitar el uso de redes sociales Hacer una marca de check cuando se haya completado el Pomodoro Para así llevar registro de cuántos Pomodoros nos hemos demorado en realizar la tarea Al terminar cada Pomodoro, tomar un descanso de 5 minutos Aprovechar de ir por un café, un vaso de agua o hablar por teléfono Repetir hasta terminar la tarea Después de 4 Pomodoros, tomar un descanso largo de 15 minutos Para la utilización de este método, no es necesario tener una lista de tareas en una agenda Ir escribiendo las tareas y dedicando los Pomodoro necesarios para terminarla Sino que actualmente los smartphones no han solucionado la vida Tenemos aplicaciones de todo tipo que nos ayudan muchísimo a usar este método mucho más fácil Yo acá les voy a mostrar una de mis favoritas de las que uso Aquí les mostraré mi aplicación favorita y he probado demasiadas Y esta ha sido la que más ha completado mi expectativa y manejo de proyectos, etc. Tiene muchas funcionalidades Así que vamos a ver Primero vamos a ir al Play Store Y vamos a buscar la aplicación que se llama Focus To Do Yo ya la tengo Darle a abrir Y actualmente de hecho estoy corriendo un Pomodoro Que es el de grabar este video Ya estoy, que termino mi tiempo Vamos a ir a las tareas más simples De hecho voy a pausar mi Pomodoro y lo voy a terminar Para poder explicarles bien Primero Tenemos un usuario que acá nosotros lo podemos configurar Y hay una versión Premium a la que tienes que pagar para poder acceder a esto Yo ocupo la versión gratuita nomás porque con eso me basta y creo que no necesito más Por ejemplo, para fijar una tarea Vamos a ir para mañana Mañana Tú puedes agregar una tarea acá Puedes colocar por ejemplo Trabajar En proyecto Personal Lo voy a poner Genérico Y tú acá puedes Asignar cuántos Pomodoros Vas A demorarte Por ejemplo Ya saben que cada Pomodoro dura 25 minutos Entonces tenemos por ejemplo Uno, dos Pomodoros equivalen a 50 minutos Y diez minutos de descanso Tres, cuatro Vamos a colocarle a cuatro Pomodoros que serían alrededor de dos horas Listo Entonces Yo acá asignando mi tarea Puedo ir ya Si la quiero adelantar puedo ir y colocar acá en el Play Colocar Y ahí me va a iniciar automáticamente el tiempo de la tarea que tengo para completar Una vez que terminen los 25 minutos Va a sonar una alerta en la que te va a indicar descanso de cinco minutos Y en este descanso de cinco minutos El tú tienes que darle el inicio Y ahí te va a avisar también mediante una alarma que terminaste Igual lo vamos a terminar esto Terminar Ok Lo completamos También Puedes asignar proyectos Por ejemplo Arreglos Casa Listo Yo a esto le puedo colocar muchas tareas Puedo colocar por ejemplo Hacer Presupuesto Presupuesto Vamos a colocarle uno, dos, tres Dos Pomodoros Listo A todas estas tareas tú también le puedes colocar una fecha de vencimiento Por ejemplo dice mañana Vamos a dejarlo Domingo, vamos para el lunes Puedes dejar aquí El lunes es hacer Y puedes colocarle un recordatorio Eso ya es premium Pero Y puedes repetir también También es premium También esa tarea Y acá puedes colocar notas Después podríamos agregar otra tarea que es Cotizar Productos del presupuesto Y ahí le podemos agregar los pomodoros que queramos Por ejemplo cinco Listo Y también le podemos colocar una fecha de vencimiento Por ejemplo si empezamos el presupuesto en luna Vamos a dejarlo para el martes Y así sucesivamente uno puede ir asignando muchas tareas Y colocándole play ahí empieza a correr el tiempo No es necesario tampoco Que por ejemplo Tengas una tarea asignada para correr el pomodoro Por ejemplo Yo acá tengo el 25 y puedo acá empezar Iniciar sin ningún problema Puedo que empiece desde 1 a 25 O en cuenta regresiva Puedes dejar el reloj así Para que solamente veas esto Y no te distraiga nada más De mensajes de whatsapp Ni nada Ninguna notificación Y puedes colocar música Por ejemplo acá El tic tac Tú lo colocas iniciar Empieza ese sonido tic tac Dicen Especialistas en el método pomodoro Que colocar este sonido Hace que la persona sea mucho más eficiente Porque psicológicamente tienes la idea Que se te va a acabar el tiempo Y te ayuda a enfocarte mucho más Personalmente yo no lo ocupo Prefiero colocarme en música de Spotify Y así me concentro más Pero creo que hay muchas otras aplicaciones Esta es la que a mí más me gusta Porque me deja asignar proyectos Y tareas y fechas de vencimiento Así que sé cuánto me demoro En cada tarea que realizo Pero al finalizar tu día La aplicación te envió un reporte De cómo ocupaste tu tiempo Cuánto asignaste cada tarea Entonces A veces tú Puedes terminar una tarea Antes de lo que La habías programado Y es mucho mejor saber eso Porque tú al final del tiempo Viste cómo ocupaste tu tiempo Es una aplicación Excelente Esto yo lo descubrí Cuando estaba en la universidad Cuando tenía problemas Para enfocarme A estudiar Porque tú sobre todo Si eres estudiante Tienes muchas distracciones Igual que ahora estás trabajando En la oficina generalmente No lo ocupo Cuando estoy en el trabajo Porque tengo menos distracciones Y ahora últimamente Lo volví a usar Porque estando en el departamento En tu casa Se te hace muy difícil Concentrarte Entonces Esto te ayuda A programarte Y a planificarte Pero Es genial No tengo otra palabra Obviamente Les dejaré la aplicación En la descripción Y unas cuantas listas Más de Spotify Si es que quieren Que también están En el video anterior Y Si quieren buscar otra aplicación Si quieren Tratar de probar otra Si esta no les gusta Solamente tienen que Entrar a su App Store O Play Store Y colocar Pomodoro Y con eso Les saldrán muchas aplicaciones Resumiendo ya En lo que ya hemos hablado Los beneficios De usar este método Es que nos ayudará A deshacernos De cualquier distracción Que tengamos Y a enfocarnos En terminar la tarea En los pomodoros Que hemos instruido Nos permite Organizar nuestro tiempo De manera efectiva Con descanso Muchas veces Nos enfocamos nosotros En terminar una tarea Y nos olvidamos De descansar Y al final En largos periodos de trabajo Nos volvemos Muy poco productivos Y eficientes Y al final Este método Al organizar nuestro tiempo También nos ayudará A disminuir el estrés Que tengamos por trabajar Acá en casa Mi recomendación personal Que les doy Para Sobre todo Si son primerizos En usar este método Es que traten de respetar Los 25 minutos Que dura El pomodoro Al principio Cuesta Tratar de dejar Las notificaciones Del celular En no molestar Y enfocarte Con una buena música Y enfocarte En tu trabajo Es lo mejor Que les puedo recomendar Y sobre todo Respetar Los tiempos de descanso 5 minutos de descanso Y cada 4 pomodoros 15 minutos de descanso Obviamente Tú puedes manejar esto Puedes hacer los tiempos De por ejemplo Usar 2 pomodoros seguidos Y descansar 10 minutos Que serían 50 Y 10 Puedes manejarlo Según como te parezca Más efectivo Yo generalmente No uso los 25 minutos Sino que uso 50 y 10 50 minutos trabajando Y 10 minutos de descanso Solamente va Al gusto tuyo Y como quieras trabajar Si lo usas Los beneficios Serán solo para ti Ya amigo Muchas gracias Por escucharme Ojalá que les haya servido Muchísimo Este video Apliquenlo Será muy beneficioso Para ustedes Y si les resulta Por favor Dejen su comentario Acá abajo Si lo han usado Y les sirve Por favor Acá Si no les gustó Usar el método pomodoro También dejen su comentario Háganmelo saber Y si tienen alguna otra técnica Para enfocarse En el trabajo O en cualquier otra tarea También por favor Háganla saber Por acá abajo En su comentario Y no olvides Suscribirte Darle dedito para arriba Y seguirme en mis redes sociales Que están En la descripción Y en los primeros comentarios Y también por acá Adiós Y nos vemos En un próximo video Los quiero